Hoy nos unimos por una causa vital, la lucha contra el cáncer de mama. Cada año recordamos la importancia de la detección temprana y el apoyo a quienes se enfrentan esta enfermedad. El cáncer de mama es la principal causa de muerte entre las mexicanas. 17% de las mujeres que mueren es por esta enfermedad, una de las más comunes, pero también una de las más tratables si se detecta a tiempo. Por eso es crucial que todas las mujeres realicemos autoexámenes mensuales y nos sometamos a mamografía regularmente. Hoy queremos enviar un mensaje de esperanza y solidaridad a todas las personas que están luchando contra el cáncer de mama. No están solas, juntos podemos hacer la diferencia. A todas y todos los invito para que usemos este día como reflexión de la importancia del autodiagnóstico y sea tratable el cáncer. Ofrezcamos amor y apoyo para cada mujer que ha pasado por este trance tan difícil.